Música Asegurar una fecha, no hay los elementos como para poderle decir tal día vamos a hacer la convocatoria. ¿De qué dependemos? Dependemos de que se le dé forma de iniciativa al anteproyecto que se tiene en este momento. Quiero comentarle que es un anteproyecto muy cuidado, muy revisado, muy bien estructurado. La verdad es que hay condiciones como para que se pueda darle ya forma de iniciativa. Es el elemento que nosotros requerimos como comisión permanente. En la medida en que no tengamos la iniciativa no tendremos la posibilidad de hacer esta convocatoria al periodo extraordinario de sesiones al cual estamos aspirando la gran mayoría de las y de los integrantes de nuestra legislatura. ¿Van a dejar detrás de los temas para poder ir a su opinión? Pues sí, aun y cuando no hay el acuerdo que se requiere para hacer esta convocatoria por los temas que sí los hay, por supuesto. En toda legislatura habrá temas pendientes en toda. Insisto en que nosotros numéricamente vamos a entregar muy buenos números, muy muy buenos números, pero hay temas que pudieran ser base para un periodo extraordinario, pero ninguno como el de la reforma integral a la constitución. Entonces nosotros estamos deseando que se le dé ya forma de iniciativa a este importante proyecto, poderlo presentar ante el Congreso del Estado y tener el elemento fundamental, el elemento de calidad para hacer esta convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones donde pudiéramos revisar también estos otros temas pendientes. En el sentido, profe Baile, ¿a partir de cuándo se tendrá ya disponible este proceso? ¿Cuándo se hace o no el periodo extraordinario? Cuando tengamos la iniciativa. Si no tenemos la iniciativa, no tenemos el elemento fundamental para generar la convocatoria. Entonces es, como dicen los abogados, un elemento sine qua non. Si no lo tenemos, no vamos a tener posibilidades de generar esta convocatoria al periodo extraordinario, pero yo creo que en los próximos días estaremos en posibilidades de conocer la situación de que ese anteproyecto se le va a dar forma de iniciativa. Yo espero y así lo deseo.